Música Pijolito, pijolito, pijolito el amor Que vayas a entregar como siempre lo que amó Música Pijolito, pijolito, pijolito el amor Que vayas a entregar como siempre lo que amó Música Pijolito, pijolito el amor Que vayas a entregar como siempre lo que amó Música A las ocho me dio sueño y a las nueve me dormí A las dos de la mañana desperté pensando en mí A las ocho me dio sueño y a las nueve me dormí A las dos de la mañana desperté pensando en mí A las dos de la mañana desperté pensando en mí A las dos de la mañana desperté pensando en mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video